Investigadores y empresarios de la Comunidad Valenciana se han dado cita en el puerto de Valencia para asistir a la presentación del movimiento Yo Sí, que ha desplegado una lona gigante para la ocasión. Impulsado por Fundación Lab Mediterráneo, este movimiento busca decir sí al liderazgo de la Comunidad Valenciana, poniendo en el centro de todo a las personas que impulsan el progreso. El movimiento básicamente consiste en sumar al resto de la sociedad, gente que quiera sumarse y cambiar el no por el sí, y gente que quiera sumarse a fomentar el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación desde la Comunidad Valenciana. Para la Fundación, los cuatro ejes que convertirán a la comunidad en un referente nacional y europeo son el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación. Con I+.D. se puede conseguir pagar mejores salarios y ganar más dinero. Entonces, el progreso está ahí. Las regiones ricas del mundo no lo son por los recursos naturales, sino porque invierten en investigación y desarrollo y, sobre todo, atraen talento. Aumentar la inversión privada en innovación e I+.D. y ayudar a potenciar la investigación local son aspectos clave para la Fundación Lab Mediterráneo, así como acortar las distancias entre empresas e investigadores. Todo este tipo de campañas, sobre todo, para poner en conexión el mundo más científico, más académico, con el mundo empresarial de innovación, eso es necesario, crear esa sinergia. Casi tres de cada cuatro empresas no saben cómo innovar y por eso van a ser súper importantes centros que les apoyen en este proceso de digitalización, transformación y de innovación. Con este movimiento, además, buscan fomentar y estrechar la relación entre los investigadores y las empresas y que el resultado de ese trabajo conjunto redunde en una mejora para la sociedad.